¡Oye tú! ¡Cachumbe! ¿Qué te pasa? Te ves deprimido Problemas vienen y van En la vida hay que encontrar El motivo del asalto Esta noche vamos a bailar Esta noche vamos a celebrar Esta noche, esta noche vamos a soñar Esta noche, esta noche vamos a gozar Esta noche, esta noche vamos a soñar Vamos a gozar, vamos a gozar, vamos a gozar El duque me lo había confesado hoy, de eso no me voy a olvidar Vamos a gozar Yo quiero que la salsa te tire por aquí, yo quiero que la salsa te tire por allá Y quédate de la puerta y te ponga a vacilar Vamos a bailar Óyeme, si el yember está o con lo que traigo es bien divino y lo malo tú vas a olvidar ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a bailar Vamos a bailar Olvídate de las pechonías que tú has hecho en la vida Vamos a bailar, la vida es una belleza, la vida es una sorpresa, dime la realidad, vamos a gozar Oiga y la inspiración divina el Señor me la ha dado, y por eso a ustedes se la quiero dar Vamos a bailar, pero que vamos a bailar, vamos a guarachar, vamos a coger todo lo bueno y vamos a disfrutar ¡Que viva la vida! ¡Viva 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 la vida! Gracias por ver el video. ¡Ay! Gracias por ver el video.